Déjenme ver por cuál viene. Sí, viene bien querido. Buenos días a todos los seguidores de la página. Estamos a la espera de un tren. Síganse conectando. Al parecer se va a parar. Vamos a ver en cuál vía viene. Permítanme. Gracias. 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 Ya vienen aquí las personas. Ya se alcanzan a observar. Vienen bastantes, bastantes personas. Valeria, Valeria. Agarra unos para que les eches aquí. Pero piensa dónde echan para que alcancemos hasta más atrás. Fíjense dónde echan todos. Ahí, ahí, Abraham, ahí. Ponte acá, mi hija. Aquí vienen y allá atrás en todas las tolvas. Sí, vienen muchos. Vienen bastantes, bastantes personas, amigos. Llevan un bebé como de unos tres meses, yo creo. Arriba, arriba, denles. Arriba, Vicky. Bien, así, bien, así, así. Vienen bastantes personas en la parte de arriba, amigos. Bastantes, bastantes. Que ni siquiera se han dado cuenta que ni siquiera se han dado cuenta que se les está apoyando con víveres. Espérate, Samanta. Espérate, Samanta, atrás vienen más. Abram. Mira, ya está uno, Vicky. Acá atrás. Dale, dale a los que vienen abajo, mira, para que no se les tiren. Gracias, Sara, Selly. Buen día. Sí, vienen muchas, muchas personas, amigos, bastantes. Denles a los que vienen abajo para que no se les tiren. No me acuerdo. Sí, vienen. Mira, Abraham, se nos volaron unas para allá, ahorita las recogemos. No viene a muy alta velocidad, sí se está podiendo apoyar. No sabría decirles un número de personas, yo creo que unas 200. En la parte de enfrente. Vamos a ver si acá trae más personas. No, Araceli, no viene a muy recio. Viene a una velocidad. ¡Aquí, aquí, aquí! Recógenlas. No son todos todavía, espérense. Ahí vienen más. De a una, Abraham, de a una. ¡Ey, acá vienen unos a mí más! Ahí va, ahí viene uno, ahí viene uno. Mira, allá está un cereal. Abraham, allá se puede. Y una bolsa de agua. Ya van a ser todos, amigos, ya este... Van a ser todos, yo creo que unos 200 a lo mejor. Muchísimas gracias a quien estuvo al pendiente de esta transmisión. Vamos a recoger los víveres que volaron hacia el otro lado. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de la transmisión. Para el día de hoy se espera un metalero con unas 1.500 personas. Este, vamos a ver si... Si... Llega a Irapuato, de todos modos, para que estén al pendiente de la página. Que tengan buen día y nos vemos en otra transmisión. Hasta la próxima. Gracias. Hola, bendita.